Soy nacido en los montes, llevo en mi la esperanza Soy de joquebracho que nunca dobla sus ramas Canto como los vientos al pasar por las ramas Mi canto es dulce a la mujer que me ama Ando por los caminos, voy pregonando acoplas Que me cantaba mi padre cuando era niño Si, soy santiagueño, si, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Mi andar es tranquilo como el agua del río Que pasa lenta dando frescura a sus hijos Tengo una luna grande que me guía de noche Vuelve de plata la huella firme del hombre En las siestas ardidas baja del cielo un fuego Tiempo de enero que va quemando mi sueño Si, soy santiagueño, si, hijo de esta tierra Llevo en mi sangre metida la chacarera Tiempo de enero que va a salir a la noche Llevo en mi sangre, si, hijo de esta tierra Tiempo de enero que va a salir a la noche Llevo en mi sangre, ahí lo tengo que ver